Bienvenidos a Astufa Manía, hoy vamos a presentar las novedades de la firma Plánica que nos acaban de comunicar. Tenemos novedades en la colección Premium, sobre todo lo que se amplía es el quemador Neo, este quemador que salió un poquito más económico, que la particularidad que tenía era que el quemador, en la línea de fuego, venía con unas bolitas de arlita, y no tenía trampilla que ocultaba el mecanismo de llenado y los controles, que venía todo en el top, eso hacía que fuera más económico. Ha tenido mucho éxito, entonces por eso se ha ampliado, y se ha ampliado en medidas de 50, 75 y un metro, bueno, 50 y un metro, porque el 75 era el que ya existía. La llama han conseguido que sea un poquito más alta y que sea estable hasta el final del depósito, parece ser que teníamos algo de oscilaciones cuando el depósito estaba lleno o vacío, o estaba medio vacío, bueno, han conseguido estabilizar esa altura de llama siempre por igual, dando igual la capacidad del depósito. Y vamos a tener tanto los quemadores como las carcasas, así ya lo podemos pedir para enviar directamente a obra o recibir directamente en obra lo que es la carcasa, para recibir en obra y luego poner el quemador en su interior. Recordaros que el equipo NEO no viene con la típica clavija que viene en el FLA 3, con los tres hilos, sino que viene con un enchufe macho para enchufar directamente en una base de enchufe la típica, la de 16 amperios de toda la vida. Ya no nos tiene que dejar en obra el albañil o el instalador, quien haya hecho la obra, los tres hilos, sino que ha de dejar una toma eléctrica estándar de 16 amperios. Luego, en la colección Premium también hay novedades en lo que es el equipo cabo. El equipo cabo que se presentó hace unos meses, que tanto éxito tuvo en Casa Decor, en el espacio de paisajismo, tenía una pequeña ventaja y una desventaja. La ventaja era que quedaba todo muy limpio, no veíamos ninguna trampilla, se podía manipular, se podía limpiar perfectamente por todos los sitios, porque el depósito venía en la parte de abajo. No era un depósito tal cual al uso, sino que era directamente la garrafa. Poníamos una garrafa, la conectábamos directamente al equipo y con esa garrafa, podíamos tener, la garrafa de 5 litros, podíamos tener hasta 10 horas de autonomía. Ahora esto ha cambiado y ha cambiado por el sistema tradicional. El sistema tradicional me refiero a lo que tenemos en todos los quemadores de plánica. Una trampilla donde tenemos los controles y la válvula de llenado. Esto que nos posibilita el no tener que dejar trampillas alrededor para poder cambiar la bombona. Es una instalación mucho más limpia. Se ha reducido un poquito el tamaño, pero la instalación va a ser mucho más limpia. Vamos a tener el equipo, lo que es el quemador, el gris tipo cemento, el lauren y el dace, que son acabadores de la firma Cosentino. Y también vamos a tener con ese acabado dace y lauren, esos mismos tonos, los vamos a tener también el equipo cabo, pero en vez de ser un elemento chimenea independiente, ya está integrado como si fuera una mesa. Ya no tenemos que pensar mucho. Directamente con esto ya tenemos la mesa solucionada con el fuego. Y otra novedad que también tenemos es en los quemadores, tanto Prime Fire como Fla 3, cuando íbamos a poner un doble cara o íbamos a poner un doble cara más el lado corto, en forma de U o abierto 360 grados, dependíamos de colocar los soportes altos de cristal con los cristales altos y eliminar el cristal técnico que venía por defecto. Porque el cristal técnico solo se pone cuando está abierto al frente. Entonces, ¿con esto qué hemos conseguido? Hemos conseguido que no tener que ver aquellos soportes de cristal altos y tener el equipo protegido en cualquiera de estas situaciones donde ya os digo, tengamos los dos frentes abiertos, dos frentes forma de U y 360 grados. Plazo de fabricación, como siempre en estos modelos, 10 días, más los 10 días, 7-9 días de envío, lo que es el mes. En la colección Premium desaparecen los modelos Bosch, que equipaban los modelos Prime Fire o Fla 3. ¿Por qué? Porque han venido a sustituir, se eliminan porque ya tenemos los modelos en cabo, que ese quemador ya es específico para ese tipo de superficies con el tope Ninos. Y sí que vienen las nuevas mesas para exterior, con gas, el acabado Lauren o Dace de la firma Cosentino también. Y también lo que tenemos es este híbrido, lo que es una mesa completa y una chimenea en redondo. Viene con el acabado Lauren o Dace de Cosentino y es como una mesa pivotante que lo vamos a abrir. Tengo la chimenea, lo cierro y tengo una mesa. Y en la colección Basic, ya sabéis, la que podemos vender por internet, donde los precios son mucho más ajustados, pues, ¿qué es lo que tenemos? Se ha reducido el precio y la gama Senso ha pasado a la línea Basic también, con esos descuentos para poder vender por internet y ya todos los equipos nos vienen con las fundas integradas. Antes la funda la teníamos que solicitar aparte y ahora la funda la tenemos integrada en todos los pedidos y un plazo de fabricación solo de tres días, con lo cual la entrega va a ser en cuestión de unas dos semanas, porque pensar siempre que es tres días plazo de fabricación y luego son esos siete o nueve días que se tarda siempre en enviar el producto desde fábrica a España. Y como novedad dentro de la gama Basic, este modelo Senso tipo estufa, que le podemos poner esa pequeña leñera en la parte de abajo a modo de leños. Y también tenemos los modelos Lotus y Mandala con esta funda en la parte de abajo con perfiles verticales de hierro que hace que la forma se vea más estilizada y también tiene menos peso, con lo cual es más fácil de trasladar de un punto a otro. Y eso son todas las novedades. Sabéis, si os ha gustado el contenido, lo mejor es que os suscribáis para no perderos nada y os iremos teniendo al tanto de todas las novedades de los fabricantes que nos la van haciendo llegar. Así nosotros no la leemos para que no la tengáis que leer vosotros. Muchas gracias. Hasta luego.